Ya tenemos al entrevistado en línea, le vamos a dar la bienvenida a Sebastián Álvarez, pertenece a la Secretaría de Extensión del UNICEN y nos va a contar acerca de una iniciativa solidaria. Sebastián, bienvenido, informadísima, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia y Andrea? Buen día, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Gracias por atendernos, muy amable. Sebastián, bueno, contando desde allí, desde la Secretaría de Extensión, ¿qué es lo que han propuesto para paliar un poco esta cuarentena? Bueno, los trabajadores de la Secretaría de Extensión estamos organizando en este momento una colecta de alimentos, productos de higiene, frazadas y sábanas para las escuelas del barrio Villa Gaucho, la escuela secundaria 14 y la escuela primaria número 32. Básicamente, ¿qué es lo que están solicitando? Bueno, lo que estamos solicitando es lo que tiene que ver con productos alimenticios, fideos, arroz, harina, azúcar, hierba, ingatados con legumbres, lo que tiene que ver con productos de higiene personal pueden ser toallitas femeninas, tampones, también se está necesitando lavandina, detergente, sabón de tocador, sabón para las manos, y como les decía, sabón es disfrazado para apagar este frío que, bueno, que como todos sabemos ha llegado en esta ciudad a la ciudad y es difícil. Bien. ¿Y cómo, bueno, cómo tienen planeado esto de juntar los diferentes elementos que la gente quiera donar? Bueno, nosotros estamos haciendo una campaña a través de nuestras redes sociales en donde la gente complete una planilla por internet o llama a un teléfono. A todos los que se contactan les hacemos llegar las dos opciones. Nosotros como trabajadores podemos organizarnos y pasar por su casa a retirar lo que puedan donar en caso de que no tengan movilidad. Y en caso de que sí dispongan de movilidad les damos direcciones en distintos lugares de la ciudad que corresponden a casas de trabajadores de la universidad que reciben los productos y los van acopiando. Bien. Sebastián, contanos por qué Villa Gaucho específicamente. Ustedes están atentos a que ahí la demanda está siendo más incipiente. Bueno, háblanos al respecto. Cómo no. Mirá, te cuento. Estamos desde los puntos de extensión territorial. Venimos trabajando hace tres años en distintos barrios de la ciudad. Uno de ellos es Villa Gaucho. Venimos trabajando articuladamente en una mesa barrial donde están todas las instituciones del barrio. y estamos desde que arrancó esta cuarentena en contacto a través de redes sociales, de whatsapp y demás que tenemos grupos a ver cómo está la situación. Recientemente en Villa Gaucho sabemos que han llegado bolsones a los barrios, están llegando, pero había una demanda que superaba esto que estaba recibiendo el barrio. Esta demanda venía de las familias de las escuelas y cuando nos enteramos el viernes pasado, jueves pasado, decidimos hacer algo porque nos inquietaba mucho esta necesidad, esta urgencia que había en el barrio y como conocemos a quienes vienen trabajando y están en contacto con las familias, nos parecía que era una buena oportunidad para poner en juego la solidaridad de la gente de Tandil, de los trabajadores de la universidad, de la gente en general, con esta demanda específica que surgió la semana pasada. ¿Hasta qué fecha tienen previsto hacer la recolección para luego, bueno, clasificar y poder entregar? Vamos a extenderlo, vamos a extenderlo hasta el miércoles próximo, hasta la semana que viene, porque hay mucha gente que recién se está enterando y nos están llamando pidiendo tiempo porque obviamente están en cuarentena, se están cuidando como corresponde y necesitan de algunos días para ir a hacer una compra del supermercado, según la organización familiar y demás, así que vamos a esperar hasta el miércoles de la semana que viene, donde vamos a llevar todo a las escuelas y traccionaremos un bolsón. Bien, nosotros vamos a estar compartiendo minutos el número de teléfono que le contamos a la gente de la radio, estamos viendo en pantalla, pero Sebastián, repetinos específicamente qué cuestiones, qué elementos, qué insumos se están necesitando con precisamente mayor premura. Bien, todo lo que es elementos de higiene femenina, es necesario, sean toallitas, protectores, tampones, todos los elementos de desinfección, detergentes, lavandina, alcohol, frazadas y sábanas, hace mucha falta, y lo que tiene que ver con los alimentos, fibros secos, enlatados, arvejas, lentezas, garbanzos, harina, azúcar. Leche en polvo. Leche en polvo, exactamente. También pueden donar salsa de tomate, que es muy útil. Nos han donado papas, bolsas de papas. Muy bien recibida cualquier colaboración. ¿Y medianamente tienen estimado cuántas familias van a llegar? Estamos tratando de que el esfuerzo llegue a 140 familias. No sabemos que vamos a llegar a tanto. Es nuestro objetivo máximo poder confeccionar 70 bolsones para la escuela primaria y 70 bolsones para la escuela secundaria. Bien. Y para tener en cuenta las familias previamente, ¿también tienes que estar inscritas en algún registro? ¿Cómo se hacen de estos elementos? Exactamente. Nosotros, como tenemos el contacto con las directoras de cada una de las escuelas, que están inscritas, se conocen, tienen trato cotidiano y de esa manera podemos identificar previo a iniciar esta campaña la necesidad que hay en el barrio. Bien. Sebastián, si te parece, dalo vos al aire el número de teléfono al cual se pueden comunicar para realizar las donaciones. Perfecto. Se pueden comunicar al 154-49-29-79. Bien. 154-49-29-79. Te agradecemos mucho, Sebastián, esta comunicación. Y bueno, ojalá se junte mucho para poder llegar a más familias. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y cuando finalicemos esta campaña de donaciones haremos llegar a todos los que hayan donado algo, un informe y las imágenes de todo lo que se haya recolectado con las familias a quienes se destinaron. Cómo no. Muchísimas gracias nuevamente. Buenas jornadas, Sebastián. Gracias. Saludos. Hasta luego. Estuvimos conversando con Sebastián Álvarez. Él es de la Secretaría de Extensión de la Universidad. Bueno, contándonos a cabo esta colecta específicamente en esta oportunidad para las familias de Villa Gau. Así es. Vamos a recordar 154-49-29-79 es muy fácil recordarlo. 49-29-79 están necesitando distintos insumos, productos alimenticios, sobre todo, bueno, el puré de tomate que sirve para un montón de preparaciones, bueno, fideos secos. Y todo lo que tiene que ver con higiene. Higiene, sí, higiene. Así que, bueno, a tener en cuenta esto, aquellos que puedan colaborar. Muy importante toda la tarea que ha realizado el UNICEN, que ha activado un voluntariado en un montón de gente que se ha inscrito, no solo a los chicos de la Secretaría de Extensión, sino de otras áreas, bueno, en procura de llegar, sobre todo, a los más necesitados y de atender estas cuestiones que tienen que ver con el aislamiento. ¡Gracias!